Descubre el fascinante mundo de la huernia cocina. Bienvenidos una vez más a El Señor de las Plantas. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en el misterioso mundo de la huernia cocina, una planta fascinante que seguro te asombrará. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos todos los detalles sobre esta especie única. Taxonomía de huernia cocina Comencemos por comprender su taxonomía. La huernia cocina pertenece a la familia Apocina C., una familia que incluye plantas con látex lechoso y, en su mayoría, especies tropicales. El género huernia engloba una serie de suculentas notables, y dentro de este género, encontramos a huernia cocina. Nombre común y aspecto Esta planta suele ser conocida como huernia cocina. Presenta un aspecto característico con tallos suculentos que crecen verticalmente y presentan un color verde oscuro. Las hojas son reducidas a espinas y son bastante pequeñas en comparación con otros cactus y suculentas. Color de la planta El color de la planta es, en su mayoría, verde oscuro, lo que le permite camuflarse entre su hábitat natural. Sus tallos verticales se asemejan a estructuras dentadas y puntiagudas que se asemejan a espinas. Color de las flores Uno de los aspectos más destacados de la huernia cocina son sus flores únicas. Estas flores pueden variar en color, pero a menudo son de un tono marrón oscuro o incluso negro, con una apariencia inusual que se asemeja a pequeñas jaulas o cubos. Estas flores, a pesar de su aspecto inusual, emanan un aroma similar al de la carne en división para atraer a sus polinizadores naturales, como las moscas. Climas en los que se desarrollan La huernia cocina es originaria de África, específicamente de regiones como Sudáfrica. Está adaptada a climas cálidos y secos, típicos de las regiones desérticas. Por lo tanto, es importante proporcionarle un ambiente seco y soleado para su desarrollo óptimo. Origen Como mencioné, esta planta es nativa de África, y se encuentra en áreas áridas y desérticas. Su capacidad para sobrevivir en condiciones extremadamente secas y calurosas es asombrosa. Cuidados en casa A continuación, te proporciona algunos consejos para cuidar de tu huernia cocina en casa. Suelo Utiliza una mezcla de sustrato para cactus que permita un buen drenaje. A esta planta no le gusta tener sus raíces en agua estancada. Riego Riega con moderación Deja que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar, lo que puede requerir semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones de tu hogar. Luz Proporcionarle una exposición constante a la luz solar directa, preferiblemente a través de una ventana soleada. Control de plagas y enfermedades En general, la huernia cocina es resistente a plagas y enfermedades. No obstante, debes prestar atención a la pudrición de raíces si se riega en exceso. Mantenga un buen drenaje en la maceta y evite el agua acumulada en el fondo. Métodos de propagación Puedes multiplicar tu huernia cocina mediante esquejes de tallo. Deja que el esqueje se seque durante unos días antes de plantarlo en sustrato nuevo. Ten en cuenta que esta planta tiene un crecimiento lento, por lo que la propagación puede ser un proceso que requiere paciencia. Datos curiosos Polinización específica El aroma fétido de sus flores está diseñado para atraer moscas específicas que actúan como polinizadores naturales. Este ejemplo de coevolución entre planta y polinizador es asombroso. Adaptaciones al desierto La huernia cocina tiene adaptaciones, como su apariencia espinosa y la capacidad de almacenar agua, que le permiten sobrevivir en entornos desérticos extremos. Apreciación botánica A pesar de su apariencia inusual, las especies de huernia, incluida la huernia cocina, son apreciadas por coleccionistas de suculentas y botánicos por su singularidad y adaptaciones únicas. Y así concluye nuestra exploración de la huernia cocina, una planta verdaderamente sorprendente. Espero que este episodio de El Señor de las Plantas haya sido informativo y te haya inspirado a aprender más sobre esta fascinante especie. No olvides dar me gusta al video, suscribirte para más contenido sobre plantas y compartir tus comentarios con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!